Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a otro episodio más de Borderlands 2. Vamos a continuar haciendo misiones secundarias por donde nos quedamos en el último episodio. ¿Os acordáis? Ya vamos a hacer una misión que se llamaba Rescata, bueno, Friodestén rescata la pibita de Scooter. Las ratas del túnel han lavado el cerebro a Lani, la novia de Scooter. El mecánico te ha pedido que vayas a The Fritz y que lleves a Lani sus flores y su comida favorita con la esperanza de devolverla a la normalidad y sacarla del canibalismo. Y de paso, si encontramos fotos guarras, pues que le compremos. Aviso número 1, no tengo apenas munición de escopeta. Aviso número 2, no tengo tampoco mucha munición de sniper. Así que... Déjame pillar una de escopeta, por fin. Sí, sí, sí. Joder. Por aquí... No, por ahí. Hay topetazos, eh, si quieres. Aquí tienes de... No sé de qué es, no me quiero mover. Esto es SMG, ahí tienes de escopeta. Si quieres, necesitas pillarlo también. Pero no me quiero mover, pues me muevo, la cojo. Aunque no tengo mucho... ¿What? ¿Por qué la he cogido yo? No, la he cogido yo. Ah, pues a mí me ha sumado también, eh. Uh, elidio. Uh, elidio. Eh, no sé qué camino más peligroso, ¿sabes? Eh, yo creo que quería volver a Sanctuario antes, pero no, da igual. Mira, más elidio, Esther. Conviene... Es que para volver al Sanctuario hay que pasar por todo esto. Una SMG de 59. Es que tú fíjate la SMG de mierda, tía. Es que no me jodas. Bueno, ¿por qué camino quieres volver? Aquí hay una mutaraña. Es que te gustan a ti. No, voy a ponerme el SMG. Vale. Yo lo que me pregunto es por qué estos bichos tienen escudo. A ver. Aquí hay munición de escopeta. De escopeta y de rifle ahí delante. Aquí hay munición, Esther. Aquí también hay. Vale, pues me pido yo esto entonces. ¿Hay SMG por ahí? No, se está mirando si hay de él. Esa es escopeta. A ver, SMG, SMG. Estas son granadas, ¿no? Sí. Esto tienes una escopeta, una pistolita, un sniper. Una escopeta. Mira, vamos a hacer una cosa con las armas, ¿vale? Si es escopeta, tienes tu prioridad para elegir si la quieres o no. Si es sniper, tengo yo prioridad, ¿vale? Vale. Venga. Así no nos peleamos. Sí, yo aquí uso a Río Sniper, ¿eh? Sí, yo lo veo también. Es que necesito volver a actuar, tío. Me quedo sin munición hiper rápido. Yo creo que ha sido la explosión de esta porquería, ¿sabes? Hay otro ahí delante. Vale, ¿qué es lo que venimos a buscar aquí? Flores. Y revistas porno. Venga, flores. Pilla, pilla. Me estoy pegando yo con el cristalisco. ¿Te acuerdas de las guadañas? Las flores, esas que recogimos en el uno. Sí. Pernelas y rojas, vale, pues son esas. Vale. Cristalisco muerto. Bueno, aquí hay otro. Tú recogelas, yo me pego, ¿vale? Vale, estoy buscando flores, ¿eh? Ya que está tu muñeco conmigo. Sí, muñeco es útil. Sí, tu muñeco está aquí. Bueno, le pego de vez en cuando. Dice, te pego, no te pego. Me queda una. La pego bien. Ese está casi muerto. Vale. Vale, muerto. Vamos a pillar los pedazos. Vale, pero eso es dinero. Recoge comida y las revistas guarras también, si las encontramos. Igual esas cosas están en plan los topetazos, ¿sabes? Ah, está aquí hay cosas. Comida. En aquí. Sí. No, pero me refiero, las revistas guarras, ¿sabes? Ah, no. En plan de, igual, los topetazos estos, quizás. ¿Lo puedo coger? ¿Por qué? Para la comida hay que hacer parkour. Hay que hacer parkour, a ver. Bueno, mi parkour hoy es de Monguirula, así que. Y a esa de ahí cómo llegamos, tío. ¿A cuál? Aquí arriba. Vale. No me ha salido hoy, siquiera. Ni idea. Igual hay que subir por ahí, ¿sabes? Sí, pero ¿cómo? ¿Por aquí no se puede subir? Ni idea. No tiene pinta. Hay que coger esa pizza. Pero igual, a ver, espera. Voy a venir por aquí, pero aquí sí que se puede ir. Sí, estoy mirando a ver por dónde puedo hacer parkour para ir a eso, ¿sabes? Hostia, espérate que aquí hay ratas de estas de la campaña, o como se llamen. Sí, no van apareciendo. No, te levantes. A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba, Esther? Mi puta. No, no me empujéis, hijos de puta. Ah, vale, está ahí abajo. Estoy aquí contigo. Vale. Eso está tal que aquí. ¡Ay! Esther, no. Ten cuidado de hacer la caída, ¿eh? Hay que caer mal. Sí. Esa es mi trampa. Con ellos. What? ¿Me acaban de robar? Este hijo de puta me acaba de robar 3.000 dólares. Vale, lo he recuperado. Ten cuidado, tía. Hay unas ratas que te roban, ¿eh? Dinero. ¿La tienes? La tengo. Vale, estupendo. ¿Dónde es? ¿Para arriba? Pero las revistas guarras, tía. Sí, es por aquí. ¿Les lava? Bueno, pues las encontraremos aquí. Pero... ¿En la parte de arriba o...? Supongo que estarán por aquí. Mi puta. Un rack pesado este, tío. A ver, aquí hay una cajita. Vamos a ver si es munición. Que nos pueda ser útil. Sniper. Tienes escopeta, está de falta. Peridio. ¿Escopeta hay? Sí, hay una, pero hay. Vale, les digo yo que aquí estarán las revistas, ¿no? No, aquí igual venimos a por Lani, ¿no? Espérate, aquí hay algo. Revistas. Revista guarra, vale. Ah, mira, aquí hay otra. Vale, acá va, acá va, acá va, acá va. Sí. Vale, ¿dónde está la otra? ¿La ves? No. La veo. Malo. Aquí hay de Sniper. De SMG, ¿no? Me urge un poquito de SMG, la verdad. Vale, pues ya no es uno. ¿Es aquí? Sí. Es aquí. Me hay que poner las flores aquí. Hay la pizza también. Porque habla con unas serpientes. ¿Qué le pasa? No me gusta nada. Es que viene. Hay que matarla. Va a durar poco, hija. Es muy fea. Hostia, Esther. Me están reventando las ratas. No. Nos hemos muerto las dos, tía. ¿Dónde estás? Por ahí. Ayudando a tu muñeco a pegar a esa cosa. No te muevas. No te muevas. Joder, has reventado la cabeza, ¿sabes? Cuidado, esta mierda detrás de ti. A ver, aquí hay una SM... ¿Nos van a dejar en paz? Hostia, que plastas, tío. ¿Ya? La SMG de 90. Uh, por fin. Una SMG medio decente. ¿Hola? Le voy a hacer una captura de pantalla a esto. Te lo tengo que enseñar. Tu robot me está molestando. Luego te lo enseño, ¿sabes? Ven, ven. Porque estoy viendo a tu robot... Espera, espera, que me quiero equipar la SMG. Voy. Uh, qué bueno. A ver. ¿Por qué hay tramas aquí? Aquí tienes munición de escopeta. Bueno, hay camitas. A ver. A ver. A ver. A ver, no creo que... No. Joder, llevo uno de 500 encima, ¿sabes? Ahí la locura. Sí. Vale. Yo no me voy a meter, o sea... No sé de dónde me voy a encontrar. ¿No quieres ir? Es que no sé lo que hay. Oh. No. Basta. Vale, esta SMG sí. O sea, esta SMG sí. Esta sí. Vale. Esta SMG es decente. Rata. No te muevas bien. Creo que es. Esto es que me muero. Es esto. Ya pude matar tu bicho, ya. ¿Dónde está? ¿No puedo subir? No. Vale. Es único. A ver, aquí hay granadas. Vamos a ver si hay algo útil. A ver, munición de escopeta ahí. Vida. Aquí hay otro de vida. Pilla tú. Y aquí hay más vida. ¿Qué vida? Yo ya de vida. Yo no me voy a adentrar más. No. Vale. Venga. Ni coña. No estoy de munición. No, no, no. Sí. Sí, sí. Vámonos de aquí. Seguramente esa zona haya que volver en el futuro. Así que. Vale, pues a ver. Esta misión ya está hecha. Nos falta descubrir la misión esta de The Fridge. Porque. Esto como lo descubrimos, tía. Buscando goliats. De vez en cuando a un goliats se le enciende la bombillita. No me dice nada. No sé qué es lo que puede ser. Si quieres vamos a entregar esto que es un sanctuario y de paso me paso por ahí y por el mercado negro. ¿Sabes? Vamos a cerrar esto. Uh, mira, que va a comprar munición. Vale. Mecanomante. Quedé mecanomante. Uf. Vale. Aquí no es marcaría. ¿Fanx el Slatterhouse? Sí, sí, pero estaba mirando ahí, ¿sabes? En este viaje, ¿no? Ah, no. Ah, que hay dos viajes. Vale. Dale, dale. Santuario. ¿Qué haces en el menú? No, no. No estaba en el menú. Que le ha dado a viajario también. Dale, dale. Dale tú. Pensaba que no era un viaje rápido, ¿sabes? Que era un viaje de estos de cambiar de transición. No. Es un viaje de estos rápidos. Bien, bien. Pues nada, vamos a Santuario. Que me quiero pasar por el mercado negro. Espero tener herido suficiente para todo lo que quiero. Porque me quiero mejorar. El del Sniper. De hecho, el del Sniper me lo voy a mejorar dos veces. Y... Bueno, el Sniper puede llevar 96 balas ya. Me voy a mejorar también la de escopeta. La puedo llevar 120. Y la verdad no sé si mejorarme la mochila. Estoy dudando. De momento no lo voy a hacer, pero... No da igual lo que compres, pero compra algo. Y... Bueno, me quedan 30 de heridio. Vale. Pues a ver. ¿Te apetece que abramos un cofrecito cada una? Vale. A ver, ¿dónde estaba aquí? Vale, vamos a abrir algún cofre. Venga, a ver qué nos dan. Bueno. Uh. Dos mil doscientos cuarenta y uno de escudo. Pero qué brutalidad es esa, tía. Eso es bastante bueno. Yo que tú lo cogería. No, no, ya. O sea, y el otro si quieres quedarte lo para vender, que mira cuánto vale. A ver una pasta. Si lo quieres vender tú. Es peor que el tuyo, yo creo. Te voy a dar el mío. El tuyo de cuánto... ¿Qué tan peor? El tuyo. A ver, ¿tu escudo de cuánto es? El mío. Creo que el mío... El mío de mil doscientos treinta y seis. Ah, no, el mío es peor, entonces. ¿Te lo pillas tú para vender o me lo pido yo para vender? Te lo voy a pillar yo para vender. Venga. Pero espérate que... Que tire algo de mierda. A ver, suelo. Trágate cosas. Y ahora en tu este, lo que salga mejor de lo que das tú ya está. Es que quiero tirar algo de mierda. Me voy a poner... Véndelo, tío. Estamos en Sanctuario. Si quieres hacemos una pausa en el vídeo. No, ¿sabes? Lo miramos todo tranquilamente. Voy a vender una mierda. Vale, pues chicos, vamos a hacer una pausa en el vídeo. Vamos a reorganizar todo. Y cuando estemos listas, abrimos otro cofre y ya seguimos con las visiones. Bueno, pues ya estamos por aquí de vuelta, chicos. Al final el cofre de estera ha sido una mierda muy grande. Nos han dado granadas. Qué estafa, tío. Bueno, pero por lo menos la puedo vender. Sí, eso sí. Vale, pues... Aunque no te creas, hacen más daño que las que llevo. Claro, es que es eso, ¿sabes? A ver, mejora la capacidad de segunda oportunidad. Vamos, un momento de salud. Experiencia. A ver, quiero vender... Mi escudo viejo. A ver, llevo aquí un montón de cosas de personalización que no he usado. La mochila, a ver. Modelo de sirena. Azul marino para ella. Modelo de sirena sangre verde. Y modelo de... Mira, tenemos un nuevo color de coche, Esther. Y a ver... No quiero comparar esto con esto. Vale, pues estas las voy a vender. Y ahora... Te estoy esperando aquí cerca de la misión, ¿eh? No sé dónde andrás. Vale. Para completarla. Experiencia ganada. Esta la voy a vender. Mi SMG viejo la voy a vender. La SMG que llevo ahora es brutal, ¿eh? Y esto lo voy a vender también. Venga, ¿esa de aquí? Vale, vamos. Pero aquí no es. ¿No? ¿No es en C? Bueno. Ah, es Scooter, claro. Señor Scooter, señor Scooter. Hemos matado a tu novia, la que cosabas, por cierto. Le has cortado la vida... Le has acortado la vida a ese enano. Ha cortado, jeje. ¿Lo pillas? Gracias de nuevo, colega. Esa estación que te cargaste es agua pasada. Ahora ya no te voy a matar. Casi seguro. Casi seguro. Vale, dice, rescata a la pibita de Scooter. Por lo visto, Lani prefería llevar una vida de soledad y canibalismo antes que pasar un solo minuto más en compañía de Scooter o de sus amigos. Y nos da modelo de sirena. Luego le echamos un ojo a los modelos nuevos, ¿eh? Al menos yo, cuando acabamos el vídeo. No sé si realmente está dando modelos a ti. Mecanomante, sí. Vale, pues vamos a seguir haciendo misiones. La que tenemos en Sanctuario no la podemos hacer, porque es de nivel 25. Así que podemos ir a The Highlands, que es de nivel 16. Que es la que nos hemos encontrado antes de la caja. Que pone, abre el regalo del día de la madre de Taggart. Has encontrado un regalo del día de la madre. Por desgracia, solo puede abrirse con la huella del puño del hombre que lo compró. Si quieres ver lo que contiene, vas a tener que encontrar el puño de Taggart. ¿Ese no era el exnovio del tipo este? ¿Del Hammerlock? Del Hammerlock, creo. Sí. Pero, este juego... A ver, voy al día hace rápido. Sí. Tenemos que ir a The Highlands. Este juego se le da mucho. Es una fumada muy grande. Oye, hemos subido de nivel, por cierto. Sí, yo al 22. ¿Por qué no me...? Sí, con el 22. Es que no me ha puesto el punto. ¿Te estás poniendo el punto? No, yo lo tengo puesto. Ah. Pues... A ver, me voy a subir la salvaguarda. Para... No, bueno, me voy a subir el daño mejor. Vale, si desbloqueo esto... Vale, pues no, este no funciona, eh. ¿Por qué? Lo que hemos hablado antes, que te he dicho yo, me sale un alrededor en azul, porque llevo la mejora esta de clase. Sí. Pero viaja mujer, no estamos viajando. Ah, pues estabas en el menú. Ah. Y sigues estando en el menú. Sí, ahora estoy viajando. ¿Todo bien por ahí detrás? ¿Te quieres estar...? Que estaba dándole yo a viajar, te estoy diciendo. Dale, dale. Madre mía. Esther, te reporto de la vida. Que siempre le doy yo a viajar. ¿A qué te metes aquí? No sé, porque como no le dabas tú, pues le he dado yo. Estaba preparando, tenía el botón ya preparado. Vale. Pues hemos venido aquí a hacer la misión. Tenemos que ir... A tomar por culo, pilla un coche. Teníamos un nuevo modelo de coche, ¿lo has visto? El color nuevo. Una mierda. ¿Sí? Era así como... Era como rosita, ¿no? Sí. ¿En el pueblo? Pues no sé si es Overlook. Creo que sí. Sí, es en Overlook. O bueno, creo que es en la parte de abajo de Overlook, más bien. Las montañas de abajo. Vale, pues si es en la... A ver. Creo que se ve por ahí abajo. Sí. Vale. Encuentra a Guarida. Vale. Mata a los esbirros. Y los esbirros que son. Alto. Uno. Me siento un poco mal, pero no mucho, dice tu muñeca. Vale, en el corredor. Oye, pues les mete 90, ¿eh? Cada vez que les tiro la pistola encima, les hace 90 de daño. Está bastante bien. Esa pistola revienta. Joder, sí que revienta, sí. Se estaba full vida. No lo he dicho. Vale, mata a Henry. Ah, pues. Yo pensaba que Henry era un humano. Sí. Sí que es humano, sí. No es automática. No es automática. Henry no huyas. Ven aquí, hombre. ¿Qué está haciendo la... Que se ha regenerado de todo el escudo, tío. Qué hijo de puta. Que no tengo fase. Que hay otro Henry. Hay un hijo de Henry. Pues sale. Uno de experiencia, ¿sabes? ¿Dónde está Henry? Henry se está teleportando por ahí. Me está pegando Henry. Le quiero tirar la fase a Henry. Me interesa que le metas la fase. Vale, la tengo. A ver, ¿esto qué es? Vale, el puño. Uy, heridio. Granadas. Qué pesados sois, tío. Vale. Abre la caja. La caja está abajo. Está aquí. A ver, abre la caja. Haz los honores. ¿Qué hay aquí? A ver, abre el regalo del día de la madre del Tagar. Esto es un complejo de dipo. Y lo demás son donde harías entregar el cofre. Vale, nos da un escudo, ¿eh? Y experiencia. Me hemos venido aquí por un escudo. De mierda, además, ¿sabes? Si dijeras que es de dos mil, como lo que nos acaban de dar. El cual voy a subir y voy a vender. ¿Verdad? Pues nada. Aquí ya no hay nada más que hacer. Pues bueno, chicos. Este episodio lo vamos a dejar ya por aquí. No he tenido mucho, pero es que, bueno. Las misiones son lo que son. No podemos saber qué es lo que tienen. Así que, lo dicho. Si ha gustado el vídeo, por favor. No olvidéis dejar vuestro me gusta. Un saludo y hasta la próxima.